hola brineros un gusto saludarles desde homestead florida estamos con tres jugadores de las ligas de las ligas menores del real españa andrés león christopher dubon y josué alberto vamos a empezar con andrés león delantero central de la u16 contanos cuál fue tu proceso para entrar en el real españa bueno primeramente agradecido con dios por estar aquí y pues me tomaron inesperado como revito sólo llamar convocaron jugadores y entre uno de ellos estábamos tres y pues me siento muy agradecido con el club y con el entrenador se siente un compromiso defender este escudo andrés sí sí un honor luego vamos con christopher dubon mediocampista ofensivo de la u18 esta es la primera vez que viajas con el equipo de primera división y te entregan la confianza de poder debutar a un amistoso internacional y también defendiendo este escudo luego tenemos a josé alberto arquero de la u18 que pensaste la incorporación y confianza que les está dando el profe julio con mucha felicidad poder estar incorporándome con el equipo de primera división ya que es un honor un orgullo poder representar el club después con él ha crecido nos contaba detrás de cámaras que está desde la escuelita de niños cuando estábamos en la 105 estábamos en un entreno y el profesor también como se miran ustedes chicos en un futuro aquí en el real españa empezamos por los intentando llegar a la primera división poder cumplir las metas salir campeones y poder ganar los dos primeros días para mí y debutar en primera división y hacer que el españa gane de todos los títulos posibles muchas gracias chicos